Hace unos días estuvimos nominados, no ganamos nada, pero nos ilusionamos, ¿sabes? No, pero estuvimos nominados de unos cuatro en el mundo, uno de ellos fue para nosotros, así que eso es el que nos ilusionamos. Sí, es lo que digo yo, nos ilusionamos ricos, pero hoy estamos aquí en Chile, con los bambareros, con los fanáticos de los bambar caballeros, todo el que quiera va bajo una bulla. Vámonos, esto se llama Alpaso, yo vengo Alpaso, desde el 70 yo vengo bajando la loma. Nos fuimos. Alpaso, yo vengo Alpaso, desde el 70 yo vengo bajando la loma. Alpaso, yo vengo Alpaso, desde el 70 yo vengo bajando la loma. Alpaso, yo vengo Alpaso, desde el 70 yo vengo. Alpaso, yo vengo Alpaso, desde el 70 yo vengo alas. Alpaso, yo vengo alas. No, 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 no. ¡Gracias! 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 de La Habana Cuba para ustedes, esta noche, aquí, en Orgüe, ¿estamos claros, sí o no? Orgüe, ojalá, ojalá se repita, ojalá nos inviten, la próxima, que sea, el tanque viene, ojalá nos inviten, la próxima, que sea, el tanque viene, la próxima, que sea, el tanque viene, Roberto, atención, rápidamente, agradecer a Bampán, a Juan Formé, a Edelio, a Samuel, a todas las infelitas que me vieron crecer, aplauso para Bampán, y que se revina a Bampán en Chile. ¡Y una fuda para Bampán! ¡Y una fuda para Bampán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!